¿Dónde se origina realmente el problema del cáncer? Para mí esto sí que es importante. Hay un grupo de expertos a nivel europeo que se reúnen, donde se elaboran un código, el que llaman Código Europeo Contra el Cáncer, CCC. Cada X años que se revisa, hace poquito que se ha revisado, y más o menos en síntesis, que nos dicen que no fumes, haz actividad física, evita la exposición al sol, evita la obesidad, modera el consumo de alcohol, come frutas, verduras, hortalizas, evita tóxicos y yo apostillo, según la legislación. Acude a las campañas de detección de pecho, de próstata, de colon, ¿vale? Y vacúrate, porque la inflamación nos conduce hacia la enfermedad. Y yo digo, esto está muy bien, siempre digo que es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, que son medidas un poco tibias, ¿no? Porque, como antes habéis visto, pese a estas medidas, la incidencia cada vez va más. Es decir, cada vez hay más casos de cáncer. Por tanto, esto realmente no estamos consignando nada. Por tanto, yo os digo, oye, damos un paso adelante y hablamos de todo. Y nos quitamos las máscaras y hablamos realmente de dónde tenemos el problema. Por tanto, vamos a situar realmente dónde tenemos el problema. Conocéis a la bella actriz, las señoras igual conocéis más al marido de Angelina, nosotros nos fijamos más. Sabéis que su madre, su tía, fallecieron de cáncer de mama y ovario y entonces ella se decidió hacer un test para ver si tenía un gen mutado. Lo tenía y decidió la extirpación primero de sus pechos y después de sus ovarios, ¿no? Por tanto, yo os podría preguntar. Una campaña atrás, ¿no? Como que la mastectomía preventiva, esto era un poco la solución, ¿no? Y yo os puedo preguntar. ¿Pensáis que el cáncer es genético? Porque para que haya cáncer tiene que haber unos genes alterados, unos genes aberrantes, ¿no? Pero como en el caso de Angelina, ¿pensáis que el cáncer es un tema hereditario o es un tema ambiental? Es genético. Su base es genética. Pero ¿es hereditario o es ambiental? ¿Qué pensáis que es? ¿Alguien me puede decir más o menos qué pensáis que es? ¿Un 50-50 o...? Bueno, en el caso del pecho, entre un 5 y un 10% de los casos de cáncer de mama son hereditarios, únicamente entre un 5 y un 10%, como en el caso de Angelina, y el resto es un tema ambiental. Por tanto, nos tenemos que... Y el cáncer, en general, más o menos entre un 10 y un 15% es hereditario y el resto es ambiental. Por tanto, nos tenemos que concienciar que el cáncer es un problema ambiental. Y cuando digo ambiental, no es únicamente el medio ambiente que lo es, sino que son muchas cosas. Que es donde voy a ahondar un poquito más con el tema. Por tanto, esto es lo primero. De hecho, no todos los que residimos en España tenemos la misma posibilidad de contraer un cáncer. Hay un mapa, además que lo describo en el libro, por un prestigioso epidemiólogo, el doctor Gonzalo López Avente, que pertenece al Instituto Carlos III, que está pendiente del Ministerio de Sanidad, que nos dice que hay ciertos tumores que son más habituales en ciertas localizaciones geográficas. Por ejemplo, que la mortalidad del cáncer de estómago es más acusada en aquellas zonas donde está más en rojito. Fijaros qué casualidad que, por ejemplo, en las zonas de Castilla y León, donde el consumo de carne es el consumo de vinos. Donde hay menos consumo de frutas y verduras, pues ahí la casuística de mortalidad por cáncer de estómago, muy vinculado a estos hábitos alimentarios, pues es mayor. Por tanto, para que palpéis que el tema es un problema eminentemente ambiental. Bueno, del mismo modo que nos aprendemos en nombres de actores o de futbolistas, yo os pediría también que nos acostumbremos a otras palabrejas. Aunque cada X tiempo nos salen que han descubierto ciertos genes, que eso es importante, pero eso es una parte de la realidad, yo me quedo más con un concepto que está entrando con mucha fuerza y es el de la epigenética. Es decir, es algo que está por encima de la genética. Es aquello que vincula el medio ambiente con el gen. Es aquello que permite que el gen se exprese o el gen que no se exprese. Os pongo un ejemplo. Es la mariposa. Una mariposa tiene un código genético y su código genético expresa unas proteínas que le permiten que sus alas tengan un color. Un color claro o un color oscuro. Pero fijaros, la mariposa en verano tiene un color claro y en invierno tiene un color oscuro. Porque el color negro atrae más la luz y por tanto le permite a nivel, es un recurso biológico que le permite que tenga una mejor temperatura en invierno. Es decir, el que una mariposa haga eso es un tema epigenético. Es decir, expresa, hace que el gen se pueda expresar o que no se pueda expresar. Es lo mismo que le puede ocurrir a Angelina. Ella decide que se quita los pechos porque tiene un gen que está alterado. Pero el que un gen esté alterado, que únicamente, porque como os digo antes, estamos hablando de un 2, un 5 o un 10%, eso se puede expresar o no. Y el que se exprese posiblemente sea una cuestión epigenética. Es decir, el gen BRCA1, BRCA2. Se expresa o no por una cuestión ambiental, por una cuestión epigenética. Por tanto, yo pienso que vamos a abandonar un poquito más. Es las cosas genéticas que son importantes. Y vamos a centrarnos en el origen del problema que es eminentemente medioambiental. ¿Y dónde está la clave del problema? Bueno, según la teoría clásica, un gen o un grupo de genes muta. En muta es que se altera, tiene una aberración en sus genes, al azar, básicamente. Cuando uno le pregunta a su médico, diga, ¿yo por qué he contraído un cáncer? Bueno, básicamente, salvo que digas que es un cáncer de pulmón, que el culpable, básicamente, que es el tabaco. Pues, bueno, no sabemos usted por qué ha contraído un cáncer de pecho. Esto hace que, ante un gen mutado, o un grupo de genes alterados, pues, que haya un tumor. En este caso, pues, podría ser, por ejemplo, en el hígado. Esto es así porque si yo veo un grupo de células sanas, un gen muta y, al mutar, escapa al control del organismo, se evade y tiende a metastatizar. Es decir, a irse, a evadirse. Esta es la teoría clásica, ¿no? Que muta al azar y, entonces, intenta irse del control orgánico. Yo tengo otra teoría, ¿no? Y es la que, bueno, yo y un grupo de científicos también, que, aunque inicialmente eran poquitos, pues, que cada vez son más, ¿no? Y es que una célula sana, ante un impacto, sea del tipo que sea, que luego os contaré, se puede reparar, punto uno. Ese repara, perfecto. Una célula va al ITV, se repara y el problema resuelto. Dos. Se muere, perfecto. Se sacrifica por el resto de las compañeras. O tres. Se adapta. Y yo creo que aquí está el kit de la cuestión. El que se adapta. Para poderos explicar esto, os explico qué es lo que... Cómo lo explico mejor en el libro, ¿no? Un proceso de adaptación que hubo, en positivo, que hubo al principio de la humanidad. Y es que el hombre primitivo, cuando vivía en la sabana africana, sol, calor, y quería irse a otros sitios, a otros lugares, ¿no? Quería conocer otros lugares. Quería evadirse. Quería metastatizar a otros lugares. Pero tenía un problema. Su cerebro era pequeñito, sus conexiones nerviosas eran pequeñas y, por tanto, no tenía la capacidad cognitiva para poder hacer esto.